Y bueno, increíble, pero este día todo estaba agendado en despierta para hablar de Movimiento Ciudadano. En los jueves pasados en Política Déjà Vu, hablamos de Xochitl Gálvez, hablamos de Claudia Sheinbaum. Y hoy nos tocaba, y nos toca, el perfil de Jorge Álvarez Maínez. Fercaso, buenos días. Así es, muy buenos días. Hoy tocaba hablar de Jorge Álvarez Maínez. Ya el episodio de Política Déjà Vu está publicado desde las cero horas de hoy por la mañana, en la que hablamos de su historia. ¿Quién es Jorge Álvarez Maínez? ¿Cómo surgió? ¿Cómo entró a la política? Bueno, pues es de los tres candidatos, aquel del que se sabe menos. Jorge Álvarez Maínez empieza su carrera muy ligada a la de su padre. Su padre es un líder de izquierda, él estuvo incluso en el Partido Comunista y se empieza pronto a involucrar en el PRD. Una historia interesante de la infancia de Jorge Maínez es que cuando él es chico, su papá empieza una fábrica de pinturas y pasan por una crisis económica en la que están a punto de perder la fábrica. Y el papá decide que para salvar la empresa mejor venden su casa y se lleva a la familia a vivir a la fábrica. Entonces la infancia de Jorge Maínez sucede en la fábrica de pintura, entre bodegas, viviendo, adaptaron las oficinas de la fábrica como si fuera la casa y eran sus cuartos. Y bueno, pues ahí es donde crecen los niños Álvarez Maínez. Él se empieza a involucrar en la política, sobre todo en el PRD, al lado de su papá. Su papá fue alcalde de Guadalupe, donde estaba justamente la fábrica. Después también fue uno de los dirigentes del partido a nivel estatal, recordemos, en una época en la que el PRD gobernaba Zacatecas. Entonces le tocó estar cerca del poder durante esa época. Ahí inicia su carrera política. El Estudia es una persona que además durante unos años de su vida tiene una vida que parece acelerada hasta con prisa. Estudia la carrera, es regidor, funda un periódico en Aguascalientes, que dice él es que me quedaba cerca y entonces iba y venía. Estudia tres maestrías. Es una etapa de su vida en la que suceden muchas cosas. Se lanza de diputado, pero ya finalmente no por el PRD, sino como abanderado de Nueva Alianza en una alianza con el PRI. Entonces ahí es cuando empieza como la independencia de la ruptura de él, de lo que era el legado familiar. Ahí estamos viendo algunas imágenes de él en esa época, vestido con los colores del PRI en ese entonces, porque fue parte de esa alianza, incluso de la bancada. En eso estaba, nunca realmente llegó a formar parte del PRI, fue su abanderado, pero nunca hubo mucha cercanía con el partido. Y es finalmente cuando se le acerca Dante Delgado para invitarlo a lo que en su momento era convergencia. Él en su momento se suma, luego convergencia, cambia a ser movimiento ciudadano y bueno, pues le toca ser parte de los constructores. ¿Qué edad tiene? Tiene menos de 40, ¿no? Tiene 38 años, me parece, si no estoy equivocada, 38 años. Entonces, bueno, es una persona joven, pero que en su trayectoria sí tiene una serie de movimientos interesantes y bueno, pues también estudios. Él en los debates y prácticamente en cualquier entrevista presume mucho lo que hizo como legislador. ¿Su papel fue realmente destacado? Ahora, al momento de ser candidato, lo tiene que, digamos, sacar a la luz para que se sepa que tiene una trayectoria detrás. Pues mira, hay dos momentos, una cuando es diputado local y otra cuando es diputado federal. Cuando es diputado local impulsa en Zacatecas muchas de las iniciativas progresistas que hoy vemos, ¿no? La despenalización de ciertas causales del aborto, propone matrimonio igualitario en Zacatecas en un momento en el que, bueno, pues eso todavía no se discutía mucho a nivel nacional. La despenalización del adulterio. Entonces, esa es la etapa de diputado local. Ya como diputado federal, gran parte de la figura que se construyó y por lo que realmente empezó a cobrar relevancia dentro del partido fue por su lucha contra la corrupción y que empezaba a meter denuncias ante la fiscalía por cualquier cosa que sucedía, la estafa maestra, cuestiones dentro del gobierno y también por las comparecencias de Aurelio Nuño. Él era miembro de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes y constantemente se le veía cuestionándolo. Y esta cosa que hoy trae, ¿no? En su discurso de las niñas y los niños es algo que vemos desde ahí y, bueno, pues... ¿En qué momento se vuelve cercano a Samuel García? Él es quien invita a Samuel García a formar parte de Movimiento Ciudadano y esto es algo interesante. Él se vuelve un poco lo que le encarga a Dante Delgado en su momento es que él haga con otras personas lo mismo que Dante hizo con él. Buscar a liderazgos de Movimiento Ciudadano, que puedan integrarse a Movimiento Ciudadano en cámaras empresariales, entre grupos estudiantiles, ¿no? Gente de otros partidos que se quiera sumar para empezar a fortalecer el partido a nivel local. Encuentra a Samuel García justo en uno de estos grupos de jóvenes que están interesados en temas públicos y lo invita a Movimiento Ciudadano y a partir de ahí es que empieza la carrera de él. Incluso esta es una anécdota que ha contado el propio Samuel García. Fer, gracias. Ya está arriba el podcast. Ya está arriba el podcast, lo pueden consultar. Política de Yabu. Gracias.